Pero hay otra propuesta que se sacó de un cajón de Teatino 120 para ir frente a esta iniciativa. Se trata de las exenciones tributarias, es decir, beneficios que tienen algunos en diferentes áreas y así no pagar impuestos. En enero de 2020 la idea fue presentada ante los empresarios. Y si se decide avanzar en eliminar o reducir alguna exención, bueno, yo no la llamaría, es una reforma tributaria. La propuesta de eliminar las exenciones que nosotros planteamos, que identificamos 10 privilegios que deberíamos avanzar en eliminar, recauda más de 200 veces lo que Superricos va a recaudar. Las 10 exenciones que nosotros identificamos recaudarían más de 3.300 millones de dólares. No solo hoy, sino que para siempre. Queremos tener una cancha pareja, que el almacén de la esquina pague por lo que obtiene, pero que también un camionero pague por lo que obtiene y no por lo que se supone que obtiene.